y los han cumplido, los han, tiene que ver con cada una de nuestras vidas y de nuestras existencias. En ese sentido, yo creo que aquí las corresponsabilidades del país es importante que empecemos a señalarlas. La responsabilidad del país cultural no está solo en cabeza de un ministerio de las culturas, las artes y los saberes. El ministerio es una herramienta para intentar imaginar hoy nuevas políticas culturales que estén más acordes a una sociedad. Pero esas políticas, como muchas otras cosas en este país, se pueden crear en foros muy importantes, en documentos, en libros, en leyes, en biocracia cultural, que también es otra de las artes en las que nos volvimos expertos.